Después de que Lisa de Blackpink comenzara su carrera en solitario tras dejar Weiji Entertainment, los medios de comunicación coreanos afirmaron que el regreso de la estrella mundial fue algo, entre comillas, decepcionante. Antes de su lanzamiento, toda la escena musical estaba centrada en su tan esperado regreso y cuando finalmente se lanzó el video musical Rockstar, Lisa recibió excelentes críticas por sus excelentes habilidades de rap y su enérgica voz. La idol también participó en la escritura y la composición de la canción, lo que le valió aplausos. Lamentablemente, aunque la idol recibió muchos elogios, los medios coreanos tienen opiniones opuestas al respecto y afirmaron que su regreso recibió una calificación desafortunada. Por ejemplo, el medio de comunicación coreano Ohsen afirmó que su desempeño en las listas era algo decepcionante. Aquí el medio informó que al momento del lanzamiento Rockstar, la canción ocupó el puesto número 8 en la lista global diaria de las mejores canciones de Spotify y como solo ocupó el puesto número 1 en iTunes Top Sound Shark en Tailandia y como ocupó el puesto 10 en la principal lista de música de Corea, Melon. Al ver esto del medio de comunicación, Ohsen afirmó que Rockstar se considera un fracaso en comparación con su precedor, Lalisa, quien encabezó la lista de canciones principales en 72 países tras su lanzamiento en 2021. También según el medio de comunicación Sport Seoul, los internautas coreanos no están contentos de que Lisa esté enfatizando sus raíces como tailandesa en lugar de promocionarse en Corea del Sur, el cual se convirtió en su hogar durante más de la mitad de su vida. Sin embargo, en medio de las críticas negativas de los medios coreanos, también hay críticos musicales quienes afirman que todavía hay un margen para una recuperación, ya que Money de Lisa tampoco fue tan popular en el momento de su lanzamiento, pero después de un mes, causó una tormenta inusual al subir a las listas más importantes, no solo de Corea del Sur, sino a nivel mundial, incluidos los billboards.